Oración Espiritual Santísimo Creador, que nos cubres a diario con bendiciones y oportunidades Venimos a pedir respetuosamente a tu divina asistencia Para que cada niño y cada niña de este mundo Tenga a su lado una persona que los ame, los proteja y los respete Que cada infante cuente con la oportunidad de la enseñanza Tanto de valores como académica Para que pueda tener una formación digna Que sea capaz de decidir su camino Y seguir sin imposiciones ni malos ejemplos Que nunca carezcan de alimento físico y alimento espiritual Tampoco de amor, cariño y respeto Así como tampoco de asistencia en cualquiera de sus necesidades Médica, psicológica, física y sentimental Permíteles conocer el calor de un abrazo La dulzura de un beso sincero y sin malicia La alegría de una mano que les ayuda a levantarse en sus primeros pasos La emoción de conocer cosas nuevas cada día Y el inmenso valor de la vida misma Haz que cada una de las lágrimas que derramen Por dolor y sufrimiento Jamás queden impunes Y los conviertan en personas más fuertes Sin rencores Ni deseos de venganza en su corazón En estos difíciles tiempos Enséñanos a compartir con el prójimo Desde su mano, su compasión y amor Hasta sus pertenencias y tiempo Sin esperar ni pedir nada a cambio Solo por solidaridad y crecimiento personal Colma el corazón de cada niño Y cada niña del mundo Con humildad, paz, generosidad, luz y bendiciones Para que desde su niñez Su formación sea la mejor Y aleja todo mal y negatividad de ellos Y de su entorno Que la tierra los defienda de las entidades del inframundo El cielo los defienda de los males arrojados por los enemigos Los árboles y la naturaleza los oculte De los espíritus malignos Y la luz del sol y la luna Ciega en los oscuros E ilumine sus caminos Para que salgan siempre victoriosos De toda batalla Que así sea Así se haga Y así será Otros videos que te pueden interesar Suscríbete Y no olvides darle me gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!